Hoy le compré a mi suscriptor más enfermo Un temblante de corazón de pescado Oh, guau, ese es mi Telvín Coño, yo quiero que tú me filmes el culo Y ahora tú me gustas Este tipo quedó así, por tanto fue majuca Oye, que lo que es mariconazo, si lo agarra es tuyo, si lo agarra es tuyo Es más, te la voy a poner más fácil Si tú quieres tu corazón o quieres un sonata Guau, yo moriría por un sonata de mi Telvín Es verdad, yo quiero que tú me preñes, mi Telvín Tranquilo, mi pequeño saltamonte Tranquilo, que yo le voy a secar que te acompañe al baño Pero antes vamos a hacer esto Adentro de estos cubos de miau Ahí hay pilas de corazones Si encuentras la llave del sonata, va a ser tuyo Ese viejo que está ahí, trabajaba de guachimac en mi casa Él se atreve del fujim por un sonata Mi gente, no se lleven de mi Telvín Mi Telvín no tiene ni 50 pesos Ese tigre se hace pasar por rico, eh En verdad, en los videos, él usa papeleta de Goku, eh Te chivas tiempo, que no me quisiste pagar esta semana Diablo, mariconazo, ven acá, ven Esto es para que no dejes de estar hablando mierda Eh, tranquilo, mi gente, que ahora yo voy a París uno nuevo Oh, Mi Telvín es el mejor del mundo El hombre más millonario que yo he visto Eh, dime a ver mi pequeño saltamonte ¿Cómo va? ¿Ya lo encontraste? Eh, deja a ver cómo va mi paciente We, 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 ya, que yo se los quiero Oh, my God, es Mi Telvín Bueno, el paciente se puede morir, no es familia mía Mi Telvín, yo soy tu fan Oh, por tu ser mi fan, te voy a dar un par de papeletes de Goku Digo, par de pesos, toma, agarra Así que tú, el que me siga, le voy a dar un par de papeletes de Goku Ya, mi, te puede ir Ahorita me la devuelve, que tengo que subir Oh, encontré la llave Wow, mi, felicidades, ahora tienes un sonata nuevo Si este tipo supiera que es una bicicleta, lo que haya ya fuera parqueado Pero el coronado, como quiera, porque tiene algo Métame, métame Mi gente, como él está viendo, él se está muriendo a poco a poco Pero como no es familia mía, eso no importa, ahora mi mito Si él se muere, lo enterramos en una cajita de fósforo Ah, déjame sacarle la caja de dientes, pa' llevárselo el abuelo mío Y déjame revisar si los pantaloncillos que él tiene están limpios, pa' llevármelo pa' mí Pero tú me quieres atracar Mejor búscame mi sonata, compaio, y te deje el chito Que me estoy casi muriendo, ya Además, aquí se tiran un pedo mal tirado y yo me muero de una Bueno, mío, tú conoces, cálleme, pues Cálleme atrás, bariguayo, camina Yo me voy de aquí, un hombre que no tiene dónde caerse muerto Hablamos ahora Uy, ya, mi gente, esto fue todo por hoy Deja tu like, suscríbete Ah, espérate, que ahorita vienen los trabajadores míos a cobrar Así que vamos a salir de ellos pa' que no me cobren Catapum Eh, mira tú, deja tu like, oíste